¡Aaah! 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 ¡Ay, carajo! ¡Señor, por favor, no me va a robar! ¡No tengo nada! ¡Soy pobre! ¡Ya voy! ¡Ya voy de su país! ¡Ya me voy, por favor! Ya, 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 tranquila, que yo no le voy a hacer nada. Yo no la voy a robar. ¿No me va a hacer nada? No, no, no le voy a hacer nada. Ah, mucho gusto, Pablo. ¿Escobar? Mira, señorita, yo no sé a usted qué cuentos le han metido allá en la cabeza en el país de donde usted viene, pero nosotros los colombianos no somos así. Nosotros los colombianos somos gente chévere, somos gente bonita, somos gente camelladora. ¿Y está buscando alguna dirección? ¿Quiere que le ayude? Sí. A ver, yo veo. ¡Ah, bueno Bea, llegamos! ¡Ah, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah, pero espera un momentico! Para que vea que como allá le están sembrando un poco de idea, le voy a mostrar lo que sembramos acá. Tómese un buen café colombiano. ¡Eso es lo que se siembra! ¡Siempre lo quise probar! Bueno, vea que está muerta de frío. Sí. Bueno, entonces, bienvenida y pasela bien. ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Hasta luego! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable!